Caminaría el mundo entero para llegar a donde estés Y viajaría el universo con tal vez sentirte Ahora bésame con ayer como antes Oh, abrázame fuerte y bésame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, anda solo bésame Oh, con aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, mi nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Estoy a solo un beso de entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos A solo un beso de volver a encontrarle La solución, algo que no tiene cura Que me lleva a la locura Con tan solo un besame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, anda solo bésame Oh, con aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, mi nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Cuando muere se detiene Dame un beso hasta el alma Porque ella se mantiene que tú tienes Lo que deseo tú lo tienes Dame un beso, te lo pido Por favor no me confones Solo tú, tú, tú Tienes la llave de mi corazón Me confones que hace toda una ilusión Porque tu labios son mi adicción Solo tú, tú, tú Tienes la llave de mi corazón Me confones que hace toda una ilusión Porque tu labios son mi adicción Cierra los ojos y deja de llevar La demás que tengo de volverte a besar Tu cariño y por la dulzura en que lo hacía Me sentía tan enamorado y que no acabaría Solo busco la cura y ya no quiero seguir Con las penas que me matan de no estar junto a ti Ahora entiendo lo que hace el amor Sin uno el vino hay flor, se muere mi corazón Tú y yo, he visitado mil doctores Y nadie sabe qué hacer con mi corazón Pues no, hay cura para el mal de amores Y el dolor que cago en mi beso Se alivia con tu amor Bésame Dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma Solo bésame Como en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo Mi nena Bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Oye Esta es la fórmula, ¿viste? Millones récord con Pina Récord Jory Nova No Jory Mami No Jory Mami Let's get Pina Récord Matando la liga No hay break No hay break No hay break Pina Récord Pa' que lo guarden por level Edu Edu Javi Santana Jampol Mucha calidad Jampol 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 Jampol